El vino de producción ecológica está ampliando sus fronteras. Aprovechando el creciente interés por este producto, la Feria Internacional del Vino Ecológico reúne este año en Pamplona a cerca de 50 botegas de Portugal, Francia y España, territorios que albergan nada más y nada menos que 150 denominaciones de origen. El vino ecológico es aquel en cuya producción no se utilizan plaguicidas ni fertilizantes de origen químico, y es que obtener la etiqueta de ecológico no es algo gratuito. Como explica Ignacio Videgain, coordinador de la feria. No es gratuito llamarse ecológico, hay una serie de respeto por formas, por integración en el entorno y por obtención de un producto de calidad y saludable tanto para el que lo consume como para el entorno donde se produce. El sector vitivinico el español está apostando fuerte por la producción de este tipo de vino y así lo constatan las cifras. En cuanto a producción somos probablemente el tercer país, tras Francia e Italia, y tenemos una variedad, una riqueza de variedades, de cepas, de producciones muy notable y eso es lo que pretendemos también dar a conocer aquí. Coincidiendo con la apertura de la feria, se han entregado los premios del concurso nacional de vinos ecológicos de Estella, con los que se reconoce la calidad de unos caldos cada vez más apreciados por enólogos y consumidores.